1965, tres delincuentes argentinos resistieron a tiros el acoso de más de 350 policías uruguayos en lo que se recuerda como la batalla del Liberaig. Este episodio quedó marcado a pólvora en las páginas policiales de ambos lados del Plata. El escritor argentino Ricardo Piglia contó una versión distorsionada de la historia en su novela Plata quemada, la misma que luego sería llevada al cine. Hoy, 49 años después de los hechos, el periodista Leonardo Avercon acaba de editar Liberaig, la verdadera historia del caso Plata quemada, donde no sólo reconstruye hasta los antecedentes de los delincuentes, sino que suma por primera vez el testimonio de la hija de uno de ellos. Bien, iniciar estudiando la bienvenida a Leonardo Avercon, gracias por andar por acá Leonardo. Yo pensaba, hay como una fascinación que muchas veces nos causan, ya en plan público, en plan lector, determinado tipo de personajes, que podrían ser antihéroes o de repente esa fascinación que causan personajes que han estado vinculados al mundo del delito. Pienso, uno sigue leyendo muchas veces lo que pasó con los sácratas en la década del 30 acá en Uruguay. ¿Cómo se planta uno cuando va a escribir la historia de un caso policial tan fuerte como fue el Liberaig? ¿Y cómo define el tono que le va a dar? Para no transformar en héroes tal vez a tipos que eran bastante complicados y al mismo tiempo para no quitarle el tono dramático que tiene que tener, es como un desafío antes de escribir. Sí, pienso que sí, que hay que tener mucho cuidado en no caer en esa exaltación del delito. En este caso, ¿qué es lo que hace que la historia sea muy particular? Es que esta gente estuvo dispuesta a morir antes que entregarse, digamos, a dar la vida antes que entregarse. Pero eso no quita quienes eran personas malas, digamos, y que tenían una cantidad de muertes arriba. Entonces, bueno, creo que lo que hace, uno tiene que hacer es contar los hechos, balancearlo bien para que quede claro de qué estamos hablando. Sí, de hecho no es un libro adjetivado ni eso, no está flechado, digamos, para un lado o para el otro. Es una narración muy objetiva que arrancas, no en el caso de Liberaig puntualmente, sino en los antecedentes. De estos eran, recordemos, delincuentes argentinos que cometen una serie de delitos allá y vienen a Uruguay como a refugiarse en un principio. Sí, es decir, una de mis grandes obsesiones, digamos, al investigar esta historia era decir quiénes fueron estos tipos. Porque todo lo que se había escrito hasta ahora era ficción. La gente ha asumido cosas como reales, como que eran homosexuales y que había un romance entre ellos. Ahí está el empuje de la novela de Ricardo Piglia también y de la película después, ¿no? Exacto. Pero eso es todo la imaginación de Piglia. No había nada real en eso. Y bueno, lo que yo hice fue investigar quiénes eran y en esa investigación de quiénes eran tratar de encontrar alguna clave que permitiera explicar por qué decidieron morir antes que entregarse. Es decir, porque eso por algo ocurrió, digamos, ¿no? Lógico. Para hacer esa investigación, para saber quiénes eran, te moviste muchísimo para contactar, por ejemplo, ya no solo fuentes de archivos de diarios de época en Argentina y en Uruguay, sino también las familias. Estuviste rastreando mucho para lograr dar con las... Y es una cosa que contás, que vas contando en el libro, cómo fue el acceso a los familiares. Lograste terminar hablando, después de mucho esfuerzo, con la hija de uno de los delincuentes. Sí. Ahí va. Para saber quiénes eran, había dos caminos. Lo que se publicó en la prensa en aquel momento, la prensa argentina algunas cosas publicó, en Uruguay se publicó menos. Y revisé todos los diarios argentinos y muchas revistas y algunas cosas encontré. Pero era fundamental tener gente que los hubiera conocido. Algunas de las familias se negaron a colaborar, digamos, porque o la historia es muy dolorosa y no quieren hablar, o porque algunos tienen vinculaciones hasta hoy con el mundo del delito. Pero la hija de... en una familia, la familia Dorda, su hija y su hermano aceptaron dar testimonio y creo que eso hizo que el libro tomara otro peso. Y a su vez también el hermano de otro de los delincuentes también da un breve testimonio, muy breve. Sí, muy cortito, por teléfono. Muy breve, por teléfono. Y a su vez, otra cosa que me obsesionó mucho era... Ellos estuvieron un mes acá en Uruguay, desde que hicieron el asalto en Argentina, vienen a escaparse acá, hasta que pasan los liberais. Hay un mes en el cual, de ese mes, los primeros 25 días están viviendo a sus anchas acá. Van al casino, hacen fiestas. Compliciados con la vista gorda de buena parte del sistema de control uruguayo. Exacto, que es una de las cosas que aparece en la investigación. Es decir, hay una corrupción policial que les permitió estar un mes acá sin que nadie los persiguiera. Habían sobornado a la policía. Ellos habían... el robo que habían hecho en Argentina les había dejado una gran cantidad de dinero... Mucha plata. ...y les había permitido. Pero quería volver a lo de las familias porque en realidad ahí aparece otra cosa que va más allá de la historia y es como, que es la parte que de repente muchas veces se sabe menos, como una familia queda afectada después de que uno de sus integrantes comete un delito, más de las características de lo que fueron estos, que fueron delitos muy fuertes. Uno de los... el padre de uno de ellos, de Marito, es el apellido, agarra y habla de su hijo malo y prefiere que se muera. Exacto. Porque están acosando y molestando a sus hijos buenos. Exacto. Es decir, creo que es otra de las cosas que aparece en el libro, ¿no? Y que al principio yo no lo había visto así, pero la investigación permitió que emergiera eso. Es el peso que tiene la violencia, el delito y también la violencia sobre la gente y cómo eso se prolonga décadas, digamos. Porque uno sigue los efectos que tienen esas familias y hasta hoy siguen penando por cosas que ocurrieron hace 48 años, ¿no? De hecho, que vos lo llames es parte del penar, entre comillas, ¿no? Exacto, digamos. Que aparece un periodista a preguntar algo y sentís el temblor desde la otra voz del teléfono, es decir, como los fantasmas volvieron a... Otra vez, opa. Otra vez, exacto. Una cosa que me resultó muy interesante en el libro es cómo, digamos, si fuera televisión era aquello del medio de pasar para lado detrás de la cámara, ¿no? Cuando vas contando cómo se hace la investigación, vemos que eso es un recurso que cuando está mal utilizado queda como que el que hizo el trabajo se está poniendo en primer lugar. En este caso, vos lo contás, pero creo que tiene una justificación. En algunos casos, sobre todo cuando explicas por qué no llegaste a hablar con algunos, es como decirle al lector, o es una pregunta, es como decirle al lector, yo te tendría que haber dado esto y lo busqué por acá, por acá, por acá, y no está porque la persona no quiso hablar, por ejemplo. Claro. Es como una cosa así. Sí, en algún momento me pareció que algunas, entre telones de la investigación, eran útiles para comprender, por un lado, justamente para explicar, porque algunas cosas no están, ¿no? Y no rellenarlas con la imaginación como se hizo hasta ahora con el Liberais, porque hasta ahora lo que se hizo es que lo que no está, te lo invento. Me lo dibujo un poquito y ya está. Exacto. Bueno, no, yo quería decirle, bueno, lo que no está, no está por esto, porque pasó esto. Y siempre teniendo cuidado, Eva, como vos decís, de que no quedara yo como protagonista de una historia de la cual yo soy, el que la cuenta nomás. Así que hubo unas primeras versiones y luego mucho recorte para que no pasara eso. Para llegar a lo que quedó. Hiciste, en realidad, esta investigación tiene dos etapas. Sí. ¿No? Una cuando trabajabas en la revista 3, en la década de los 90, y la otra para terminar ahora el libro. ¿Estás obsesionada la historia esta? Me había quedado en la cabeza durante muchos años. ¿Y por qué? ¿Qué tenía de...? Porque lo que había visto era que, cuando hice esa primera etapa, justamente eso de que no era verdad lo que se estaba diciendo. Y la duda que me quedaba era si en todos estos años la gente se había creído eso, digamos. Y si valía la pena volver para decir, no, mirá, fue de otra manera. Y ahí hay un libro de Tomás Abraham, del filósofo, que justamente se cuestiona el contar hechos falsos. Porque una cosa es la ficción pura, ¿no? Tú haces una novela. Y otra cosa es sobre hechos reales, decir que son reales, pero... Novelarlos. Pero novelarlos. Y bueno, como que leer Abraham y leer un libro que se llama HHH, de un francés que se llama Binet, que también se cuestiona lo mismo, me dio el impulso para decir, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, sí. Y sale. Hay una, dentro de todo lo que decís que hay como cosas de mentira, hay una igual, hay una cita que haces, que es interesantísima. Cuando hablás de la novela de Piglia, y vas, en muchos momentos decís, ¿no? Que hay cosas que son imaginación de Piglia, por ejemplo, que hubiera una relación entre dos de los delincuentes y demás. Pero en un momento haces una cita sobre... Citas un fragmento extenso del libro de Piglia, y al costado pones la crónica que hizo el diario Acción de Montevideo. Sí. Hay un 85% de coincidencia entre una cosa y otra. O sea que además de, por un lado, de la mentira, hay otra cosa que yo, leyéndolo, yo dije, esto parece plagio. Claro, yo no quise ponerlo así, porque cuando estaba haciendo la investigación apareció eso. Sos el primero que me lo pregunta, sabía que el primer periodista atento que lo viera se iba a dar cuenta. Apareció eso, es decir, en Plata Quemada, en el desenlace, cuando leí el diario Acción, dije, pa, yo esto ya lo leí. Esto me suena. Ya lo leí, y cuando fui al libro me di cuenta. Es decir, el desenlace de Plata Quemada es muy parecido a la crónica que hizo el diario Acción de Montevideo en este... Bueno, el día del Liberai. Pero yo no quería hacer un libro... Yo quería contar el episodio, y no quería que todo el mundo hablara de... Uy, dicen que Plata Quemada reproduce... Entonces, pero a su vez me parecía deshonesto no comunicarlo. Entonces lo puse en una llamada, sin hacer mucha bulla, no está en... Pero se ve. Y bueno, el lector atento, y los lectores sacarán sus conclusiones. Ahí va, sí, sí, es notorio. Una cosita más. El día del episodio del Liberai es el estreno del móvil de exteriores de Canal 4. Lo cuentan, incluso cuando uno busca material en Internet, hay hasta videos de cuando fue un aniversario, creo, de los 50 años de Canal 4, donde van contando que esa fue su primera transmisión de exteriores. Es un cuello muy periodístico. Te lo pregunté antes, te lo voy a preguntar. No marca como un signo de lo que es después la forma de cubrir policiales de Canal 4. Es como un éxito brutal que tienen ese día, muy fuerte para una cosa iniciática, con imágenes que se ven en vivo en todo el país y que muchísima gente las sigue, porque era un episodio inédito en Uruguay, pero que también se replican en Argentina. Y no queda como una cuestión de decir... Y bueno, no sé si lo marcó. Si lo marcó el Canal 4. Lo cierto es que ellos acababan de comprar un móvil de exteriores, creo que eran los únicos que tenían... Que eran ómnibus, tipo los ómnibus de onda. Exacto, un gran ómnibus, que era el único canal que tenía la capacidad de transmitir en vivo desde exteriores con ese ómnibus, que tenía un generador, un carro, un ómnibus con un acoplado atrás que era el generador. Y ellos siempre lo cuentan con orgullo y fue la primera transmisión en vivo de exteriores. También las radios estaban transmitiendo en vivo. Es decir, los policías que peleaban escuchaban sus propios tiros a través de la radio. Y en algunos apartamentos prendían la tele y todo se reproducía. Pero bueno, si lo marcó el canal, el éxito que tuvieron esa vez, sí, hay que apuntar a la gente el canal. Yo les quiero recomendar, de verdad, al que le interese como hecho histórico, al que le interese por la lectura periodística, y además para saber cómo funcionaba, porque se pinta otra época y otra forma de accionar. El accionar de la policía uruguaya, por ejemplo, es por menos desprolijo. Meten a un grupo de delincuentes para apresarlos ahí, sin transformarlo en una ratonera para agarrarlos apenas entran, no desalojan el edificio, después es una lluvia de balas incalculable. No debe haber conteo de cuántos miles de balas se dispararon. Pero muchos miles. Pero fueron muchísimos. Con la gente adentro. Con la gente adentro y con público que se arrimaba. Como por ejemplo Jaime Ross, que es uno de los testimonios, tenía un gurí de 6 años y se arrimó y había bichar que pasaba. Es que hay fotos, les están tocando timbre para que se entreguen, hay fotos en la prensa, son delincuentes muy peligrosos, con una decena de muertes arriba. Sí, sí, tranquilos. Va el jefe de policía con el juez, está tocando timbre para que se entreguen, y ahí alrededor de las fotos muestran a niños. Hay niños, de verdad fue un episodio increíble. Me asombró mucho que está en el libro, que en la Escuela Nacional de Policía, que cuando los oficiales se reciben, tienen que hacer una monografía, no hay ninguna que analice todos los errores evidentes que se cometieron en ese episodio. Bueno, como iba a decir, da pudorcito de repente para que se está recibiendo ahora. Leonardo, felicitaciones por el libro, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos.